La Contraloría General impartió diferentes ponencias como parte del Taller ABC del Sistema Nacional Anticorrupción que organizó la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas para el conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, sus objetivos dentro del Estado mexicano. El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga, mencionó que por instrucción del gobernador la Contraloría seguirá participando en estas actividades que contribuyen a una mejora en la capacitación de funcionarios públicos. El taller fue impartido a personal sustantivo y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción, quienes ahora contarán con los conocimientos indispensables para el buen funcionamiento y aplicación de los mecanismos anticorrupción.